Tres de la mañana y no contestas Y yo aquí esperando una respuesta No creas lo que dice la gente Confía que yo soy diferente Que rumores van y vienen Pero tú no me crees No sé qué voy a hacer Me voy a enloquecer No sé cómo hacerte entender Que los chismes no te hacen bien Tú dices que tengo otra Que te han contado por ahí Dime cuál es la nota Que nunca me crees a mí Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que cambiar Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que confiar Mami, ven y dame un beso Sabes que yo te quiero, yo no soy un embustero Lo que te ofrezco es duro y sincero Ya no te creas las mentiras de la gente Yo lo que quiero es dañarte la mente En ti te encuentras siempre algo diferente Y no te creas que yo soy un delincuente Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que cambiar Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que confiar No hagas caso y vámonos mami En mi coche, juntos de party baby Yo y yo solitos Que yo te siento Ya no te creas las mentiras de la gente Yo lo que quiero es dañarte la mente En ti te encuentras siempre algo diferente Y no te creas que yo soy un delincuente No sé cómo hacerte entender Que los chismes no te hacen bien Dices que tengo otra Que te han contado por ahí Dime cuál es la nota Que nunca me crees a mí Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que cambiar Porque yo soy diferente entre la gente Y es mentira lo que teme y te dirán Sabes que yo te quiero, contigo nunca juego Tienes que confiar Ey, Katy, soy yo Bye, bye, cool man El man de la demencia Para que se vas ¡Que soy Ibérico!